Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Por favor Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas Quién habla O tal vez Lo hayas olvidado Bebé, yo no soy Ni tan mal Ve, sabes que te amo Salgamos en viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te expir Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas, dudas Igual y he fallado Pero dime Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu gente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Corazón Corazón Amén Igual y te expir Igual y te expir Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te expir Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Corazón Pero dime quién Pero dime quién No se ha equivocado Pero dime quién Igual y no entiendes Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El último viernes El último viernes Que no tenía señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no canto No canto porque sé No canto porque sé Canto para desahogarme Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Que te lo crea tu madre 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 No te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Infiel Fuiste infiel Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentias nada por mi Que si contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte Con la intención de volverte a ver Me moriré ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo si me spese Para superarte vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me, yo si me enamore Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Muy mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me chingues la vida, pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me trató mal Corazón Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Quiero ponerme al lado Para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Para que no le vaya mal Para que no le vaya mal Para que no le vaya mal Bló, blá, 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 blá like Que no te rompe el corazón Aunque no quieras Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque te olvido Fue intencional Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores yo sé Que no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Y te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Muy bien que perderte no es casualidad Culpable de todo ya sé que soy yo Te perdí por mis errores Te perdí por mis errores No estás acostumbrada a escucharme Si estás acostumbrada a escucharme decir Y perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Ya sé que soy yo Culpable De todo Culpable A ti Culpable 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 Para ti Para ti Corazón Corazón ¿Qué por qué? Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación A cualquier hora y momento En lugar de discusiones lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada Y tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Que ser yo Que ser yo Al diablo lo nuestro Se acabó Y al menos Pidiéndote perdón Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo todo Adiós Papá Este es pa' usted Corazón Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo terco Y viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Subí desde el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Y aunque no lo dice Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado ¡Echale! ¡Vámonos, recio! ¡Qué bonito se oye ese acordeón, compadre! ¡Que no se caiga el ritmo! Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura ¿Perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanta la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que pude un poquito El que pude un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero lo levanté, compadre No me llamo Papá, usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Eso sí ¿Sí me pega? Ja, ja, ja Me corta ¡Ele! Ahí quedó, compadre ¡Uh! ¡Avántala! Ja, ja, ja Corazón Ponte en mi lugar Más de una vez Y vas a entender ¿Por qué mi comportamiento? Ponte en mi lugar Más de una vez Más de una vez Y vas a entender ¿Por qué mi comportamiento? Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo ¿Quieres que te entienda? Y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido Y no me habrías herido tanto 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 Me dieron ganas de ir a buscarte Para contarte en qué situación estoy Maldita sea esa pelea Que yo empecé y tú dijiste ya me voy Me dieron celos y fui muy brusco Jalé tu brazo y te dije no sé qué Cómo lo arreglo, cómo se hace Soy orgulloso y pedir perdón no sé Ok, sí sé Bueno ya perdón Sé que lo complico pero te suplico que borres la escena Hagamos un trato, regálame un rato y hablemos de frente No eres lo que dije, estaba enojado ya déjame verte En serio amor, perdón Sé que la manera no era la que era pero ya lo hice Me puse a gritar y te hice llorar cuando lo deshice Perdón por el drama pero en esa cama yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor, déjame intentarlo No canto porque sé Canto para desahogarme Bueno ya perdón Sé que lo complico pero te suplico que borres la escena Hagamos un trato, regálame un rato y hablemos de frente No eres lo que dije, estaba enojado ya déjame verte En serio amor, perdón Sé que la manera no era la que era pero ya lo hice Me puse a gritar y te hice llorar cuando lo deshice Perdón por el drama pero en esa cama yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor, déjame intentarlo No volveré a fallar De ninguna manera y por ningún motivo te vuelvo a hacer llorar Eres mi mundo entero y estás tú primero Por Dios te lo juro Creo que a veces actúo como no quisiera Pero es porque te quiero Felicidades 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 Estrenas novio En poco tiempo me dejaste de querer Eso era obvio A mí me buscan Y no he podido Besar a alguien porque todavía te amo Y he bebido, mucho he bebido He bebido para ver si te supero He bebido porque todavía te quiero He bebido porque las fotografías que has subido Con tu nuevo amor solo causan dolor He bebido por despecho porque has hecho Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Engañarme, humillarme, presumiendo A ese idiota que jamás te va a querer Como yo te quiero amor Jamás te va a querer Jamás te va a querer Como yo te quiero Y amor, donde andas He bebido para ver si te supero He bebido porque todavía te quiero He bebido porque las fotografías que has subido Con tu nuevo amor solo causan dolor He bebido por despecho porque has hecho Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Engañarme, engañarme, humillarme, presumiendo a ese idiota que jamás te va a querer Como yo te quiero Como yo te quiero amor Jamás te va a querer Y he bebido por despecho porque has hecho Y he bebido, me he perdido en el alcohol Por tu amor, por tu amor Y he bebido, me he perdido en el alcohol Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Hacía más imprudente mi llamada Hacía más afligida la mirada Hacía más dolorosa tu partida Hacía más ingeniosa fue la herida Hacía más aferrado por mi herida Hacía más deprimido Hacía más deprimido está el enano Hacía más estancada mi tristeza Hacía con más migraña mi cabeza Hacía más incapaz de aceptar que no estás Hacía más imprudente extrañándote mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más perdedor desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tú a Dios lo resentí Hacía más deprimido está el enano 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 Es obvio que tu adiós lo resentí Haz lo más claro Quédate feliz Y si te entiendo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y si te entiendo ¿Qué será de mí? Y si te entiendo ¿Qué será de mí? Y si te entiendo ¿Qué será de mí? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de lo nuestro Perdón Por tantas dudas en tu cabeza Ya sé que mi actitud te estresa Sé que probablemente No te he valorado Porque me he comportado Como un niño Caprichoso Para no perderte Dame una lección Explícame cómo En el cucharón Quiero impresionarte Quiero impresionarte Con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte Dime cómo actuar Podría ser el tonto Que te hace llorar Para despertar Como un poeta Un poeta dormido Solamente una oportunidad Te pido Pero cómo te lo explico Si las palabras Nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca De tu vida De tu hijo Para no perderte Dame una lección Explícame cómo En el cucharón Quiero impresionarte Con otra actitud Por favor atiende Mi solicitud Para no perderte Dime cómo actuar Podría ser el tonto Que te hace llorar Para despertar Como un poeta dormido Solamente una oportunidad Te pido Para no perderte Dame una lección Explícame cómo En el cucharón Quiero impresionarte Con otra actitud Por favor atiende Mi solicitud Para no perder Dime cómo actuar Podría ser el tonto Que te hace llorar Para despertar Como un poeta dormido Solamente una oportunidad Te pido Pero cómo te lo explico Si las palabras Nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca De tú y yo Corazón Ya no quiero que tus labios Me besen Ahora quiero que tus labios Me coman Ya no quiero que me digas Te quiero Ahora quiero que me digas Te amo Ya no quiero que me des Tus ratitos Ahora quiero que me des Noches completas Noches completas Ya no quiero ser tu amigo Con derechos Ahora quiero ser tu dueño Y algo más Ya no quiero jugar A las escondidas Ni esconderme De tu vista Tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno Para el otro Y nada más Ya no quiero que acaricies Mi pelo Ahora quiero que acaricies Mi cuerpo Ya no quiero estar solo En tus retratos También quiero estar En tu corazón Ya no quiero verte solo Dos días Ahora quiero verte toda una semana Me da la gana Ya no quiero ser tu amigo Con derechos Ahora quiero ser tu dueño Y algo más Ya no quiero jugar A las escondidas Ni esconderme De toda tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno Para el otro Y nada más Ya no quiero ser tu amigo Con derechos Ahora quiero ser tu dueño Y algo más Ya no quiero jugar A las escondidas Ni esconderme De toda tu familia Grita que me amas Gritaré que te amo Que somos el uno Para el otro Y nada más Corazón Y nada más Y nada más Que cuando uno está Tú estoy Te merece Eso y más, porque no has sido mejor que yo Confiésale, que cuando él desaparece Yo aparezco y te hago compañía Ya pasó un millón de veces Confiésale, que duermes en mis brazos Que la luna sabe todo de lo nuestro Confiésale, que solo son mis besos Y no hay nadie más, que te haga enloquecer Confiésale, que estás enamorada Que sepa que estás obsesionada Despiértalo ya de su dulce sueño Y hazle saber, que ya cambiaste de dueño Confiésale, que ahora tu dueño Soy yo Soy yo Yo Confiésale, que a no le tengas piedad El idiota sabe bien Que no merece lealtad Confiésale, que duermes en mis brazos Que la luna sabe todo de lo nuestro Confiésale, que solo son mis besos Confiésale, que no hay nadie más Que no hay nadie más, que te haga enloquecer Confiésale, que estás enamorada Que sepa que estás obsesionada Despiértalo ya de su dulce sueño Y hazle saber, que ya cambiaste de dueño Bebé Aquí estoy En el teléfono otra vez ¿Sabes? Lo quiero Ni voy a intentar olvidarme de ti ¿Por qué? El trato no fue terminar ¿Qué no lo recuerdas? Lo siento, si te amo Yo no quisiera amarte así Ya sé que no te gusta que te ame Pero en fin, ya te amo Yo no quiero que te quedes a mi lado Si no puedes Dime adiós Aunque te voy a extrañar Te juro que te voy a extrañar Te voy a extrañar Aun después de los problemas Que tuvimos al final El amor que me tuviste No se va a recuperar Tú no sientes Ya ni lástima por mí Te voy a extrañar Es normal si esto sucede Fueron años junto a ti Fueron años junto a ti Las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí Si regresas otra vez Corazón Te voy a extrañar Aun después de los problemas Que tuvimos al final El amor que me tuviste No se va a recuperar Te voy a extrañar Tú no sientes Ya ni lástima por mí Te voy a extrañar Es normal si esto sucede Fueron años junto a ti Las cosas pasan por algo Y si por algo te perdí Si regresas otra vez Siempre estaré para ti No quiero ni voy a intentar olvidar De ti Aquí estoy, bebé Aquí estoy Corazón El niño está enojado Estoy tratando de ser Como no soy Sé que hago las cosas mal Y que soy enojón Odio explotar cuando sé Que no te veré Mi corazón, corazón No es de papel Odio explotar Cuando los celos Se apoderan de mi alma De mi mente Y de mi cuerpo Odio llamarte Y preguntarte ¿En dónde estás? Odio explotar Cuando me cuentan Que te miraron En una fiesta Odio saber Que tú eres libre Y que te irás Cuando quieras irte Odio explotar Cuando te extraño Y tú no estás Aquí a mi lado Amarte tanto No sé si es bueno Pero vivir sin ti No quiero No debo No es justo Y no puedo Sí, ya sé Soy celoso Enojón Posesivo Borracho Pero te amo Con el corazón Odio explotar Cuando los celos Se apoderan De mi alma De mi mente Y de mi cuerpo Odio llamarte Y preguntarte ¿En dónde estás? Odio explotar Cuando me cuentan Que te miraron En una fiesta Odio saber Que tú eres libre Y que te irás Cuando quieras irte Odio explotar Cuando te extraño Y tú no estás Aquí a mi lado Amarte tanto No sé si es bueno Pero vivir sin ti No quiero No debo No es justo Y no puedo Eres prohibida No se me olvida Pero no importa Si fuiste mía Alguna vez No me da rabia No me dan celos No me molesta No me hace daño No tengo estrés Te tuve solo para mí Mil noches Primero que él Te hice enloquecer Primero que él Temblabas de miedo La primera vez Yo fui tu maestro Te enseñé a sentir Por eso es que ahora Puedo permitir Que muestres un poco Que muestres un poco De lo que aprendiste Amor Junto a mí Te hice el amor Primero que él Primero que él Te hice enloquecer Primero que él Primero que él Recuerda Fechas Lo que te convenga Pero recuerda 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 lugares Fechas Episodios Lo que te convenga Pero recuerda 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 Corazón 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 Eres mi razón de ser Tengo que volverte a ver Juntando tus cualidades Me pesa perderte Escúchame Escúchame por favor Y grande de corazón Y grande de corazón Te ofrezco disculpas Yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien Nunca me mentiste Siempre me tuviste fe Ya sé que eres una niña bien Lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije Amo tu forma de ser Perdóname Ya sé que eres una niña bien Y grande de corazón Te ofrezco disculpas Yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien Lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije Amo tu forma de ser Ya sé que eres una niña bien Y grande de corazón Te ofrezco disculpas Yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien Sé que mis errores No te dejarán volver No te dejarán volver Lo siento si no estuve Papá, ¿por qué llora? Mi mamá tiene lágrimas Sus ojos se hace un rato sonreía Hijo, creo que resbaló en el piso Algún morete se hizo Pero se le pasará Papá, el piso no está mojado Creo que tú lo has maltratado Ahorita te oí gritar No, hijo, yo no le pegué a tu mami Claro que sí le pegaste Eso es lo que siempre haces Cuando traes copas de mar Pero cuando yo crezca También me pegas a mí Hijo, no me digas eso Me estás haciendo sufrir La que sufre es mi mamá Con el trato que le das Si la sigues maltratando Te vamos a abandonar No me digas esas cosas Me partes el corazón No es posible que los pierda Por este maldito alcohol Perdóname, hijo Perdóname Y tú también, esposa mía Pero cuando yo crezca También me pegas a mí Hijo, no me digas eso Me estás haciendo sufrir La que sufre es mi mamá Con el trato que le das Si la sigues maltratando Te vamos a abandonar No me digas esas cosas Me partes el corazón No es posible que los pierda Por este maldito alcohol Les prometo que las cosas Desde hoy van a cambiar Y este vicio desgraciado Nada más porque los amo Juro lo voy a dejar Perdóname Con amor Y dolor Y dolor Y dolor Te seguiré queriendo Eso es lo más probable Aunque nunca se sabe Ya no volveré a amar Me seguirá Me seguirá doliendo No tenerte conmigo Estoy muy deprimido Y cada vez estoy peor Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero De veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte Amor Conocerte Bien valió la pena Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero De veras te quiero De veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte Amor Conocerte Bien valió la pena Conocerte Corazón Corazón Eres mi razón de ser, tengo que volverte a ver Juntando tus cualidades, me pesa perderte Escúchame por favor, vende tu teléfono Yo estaba muy confundido, cuando esto acabó Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser, perdóname Ya sé que eres una niña bien, y grande de corazón Te ofrezco disculpas, yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien, nunca me mentiste, siempre me tuviste fe Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser, perdóname Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, nunca te lo dije, amo tu forma de ser Ya sé que eres una niña bien, y grande de corazón Te ofrezco disculpas, yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien, sé que mis errores no te dejarán volver Ya sé que eres una niña bien, ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Hacia frío al lado mío, y escapaste por la puerta que había atrás No me pare de la silla, me lastime la rodilla Una vez más hablamos de no juzgar las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras, puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después Amor, no importa que sea después de cuando puedas Te estaré esperando Las cosas son así Te comparto que descarto Una posibilidad De regresar Voy a seguir en la silla A la orilla del dolor Una vez más Hablamos de no juzgar Las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras, puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después de cuando puedas Me quiero poner de moda en tu vida Me quiero poner de moda en tu vida Me quiero poner de moda en tu vida El problema eres tú Necesitas cambiar Cuando pongas los pies en la tierra otra vez Esto va a funcionar El problema eres tú No me culpes a mí Si no bajas la voz voy a hacerla de dos Y te voy a pedir Que no me busques más Que me dejes en paz El problema eres tú Anda baja de ahí Que te puedes caer No hace falta volar para poder planear lo que quieres tener El problema eres tú Anda baja de ahí Que te puedes romper Si no cambias tu forma de ser mi amor Hoy me vas a perder El problema eres tú Anda baja de ahí Anda baja de ahí Que te puedes caer No hace falta volar para poder planear lo que quieres tener El problema eres tú El problema eres tú Anda baja de ahí Que te puedes romper Si no cambias tu forma de ser mi amor Hoy me vas a perder Si no cambias tu forma de ser mi amor O sea, me vais a perder Lo que no te dolía Que anduviera con otra Lo que no te sacaba Lágrimas, la derrota Lo que ya estabas lista Para vivir sin verme Yo te dije no juegues Porque vas a perderme Lo que no te dolía Que te hablara golpeado Lo que no volverías Otra vez a mi lado Lo que ya estabas harta De mi forma de amarte Por eso me orillaste A tener a un amante Lo que no volverías Lo que fui orgullosa Yo pensé que era cierto Pero eres mentirosa No pudiste dejarme Te dolió el corazón Y como siempre El tiempo dándome La razón No que no te cortabas Las venas por despecho Le querías jugar en chueco A un hombre derecho Estás muy afectada Y me pides perdón Y me pides perdón Yo te pido cerrar El ciclo corazón No, que no volverías No que muy orgullosa, yo pensé que era cierto Pero eres mentirosa, no pudiste dejarme Te dolió el corazón Y como siempre el tiempo dándome la razón No que no te cortabas las venas por despecho Le querías jugar el chueco a un hombre derecho Estás muy afectada y me pides perdón Yo te pido cerrar el ciclo, corazón Una vez más Estoy aquí Echándote de menos No sé por qué diablos aún te defiendo Si te has enfocado en tratarme mal Aunque me lastimas todavía no aprendo A dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar Quiero aparentar que todo va increíble Pero este dolor me empezó a desarmar No sé No sé por qué diablos sostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos No sé por qué diablos escucho No sé por qué diablos escucho Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué diablos Pero duele tu adiós Tu ausencia Tu olvido Dueles tú Tú No sé por qué diablos No sé por qué diablos Estoy donde mismo Será buena idea Largarme de aquí Hacer el amor Con un espejismo No es tan especial Cómo hacértelo a ti No sé por qué diablos No sé por qué diablos sostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos No sé por qué diablos escucho Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas No sé por qué diablos No sé por qué diablos Me cuesta trabajo Desaparecer No sé por qué diablos No sé por qué diablos No sé por qué diablos Corazón Ojalá que no me extrañes Que sea un éxito Tu nueva relación Ojalá Que no me extrañes Que te vaya super Con tu nuevo amor Ojalá Ojalá Te lo deseo De corazón Ojalá Que nunca sientes Ganas de volver a verme Que funcione tu noviazgo Y perdure mucho tiempo Que con él cumplas los sueños Que no cumpliste conmigo Ojalá que tu presente Sea mejor que tu pasado Que hayas elegido bien Para que no te desgastes Ojalá Que no me busques Para no correr el riesgo De regresar Otra vez Ojalá Que te vaya mejor Que no sientas dolor Corazón 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 Ojalá Que no me extrañes Que combine tu actitud Con la de Corazón Ojalá Que no me extrañes Que se quieran Y se lleven super bien Ojalá Que no tengas que volver Ojalá Que nunca sientas Ganas Ganas De volver a verme Que funcione tu noviazgo Y perdure mucho tiempo Que con él cumplas los sueños Que no cumpliste conmigo Ojalá Que tu presente Sea mejor que tu pasado Que hayas elegido bien Para que no te desgastes Ojalá Que no me busques Para no correr el riesgo De regresar Ojalá Otra vez Ojalá Que no me extrañes ¡Gracias por ver! Qué bueno que eres fría en tus decisiones Que por más que te supliquen que te quedes no reacciones Qué bueno que el orgullo te domine Y que para lastimarme te vayas con otro al cine Qué bueno que ya sabes lo que quieres Pero eso de que te engaño quiero que me lo compruebes Qué bueno que definas tus ideas Pero no hagas comentarios de que ya no me deseas Qué bueno, qué bueno que me niegues el acceso Y que ya no me permitas arreglarlo con un beso Qué bueno, qué bueno Que te vistas elegante Y me estés haciendo lado Porque quieres renovarte Qué bueno, qué bueno Que haya sido un accidente Aquí no ha pasado nada Tú ya andas con él de enfrente Qué bueno, qué bueno Que aproveches tu belleza Yo por lo pronto no vuelvo a andar con una... Qué bueno, qué bueno Y no toques con una Y no toques con dos Que bueno, que bueno Que me niegues el acceso Y que ya no me permitas arreglarlo con un beso Que bueno, que bueno Que te vistas elegante Y me estés haciendo lado Porque quieres renovarte Que bueno, que bueno Que haya sido un accidente Aquí no ha pasado nada Tú ya andas con él de enfrente Que bueno, que bueno Que aproveches tu belleza Yo por lo pronto no vuelvo Andar con una princesa Quiero que no puedes te ver Eso es lo que puse Y se ha terminado Y se ha terminado Y se ha terminado Yo la primavera Quiero que mire No vies que es lo que se perdió Y llores porque se acabó Y sueñas con volver conmigo Ya no Amaba tu forma de ser Después no te pude entender Cambiaste para mal Y lo más simple y práctico Fue terminar No, no, no será lo que tú digas Ni será lo que tú quieras Que te dijo para que te desvistieras E hiciérame el amor ¿Por qué si andabas conmigo? ¿Quién eres tú para que yo? Te perdone una vez más ¿Quién eres tú para que yo? Si te vas Ya no estaré No para ti No para ti Mejor olvídate Olvídate de mí Según yo Todo estaba bien Todo estaba bien No, 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 no será lo que tú digas Ni será lo que no lo que tú digas Ni será lo que tú quieras Ni será lo que tú quieras Que te digo para que te desvistieras e hiciérame el amor, porque si andabas conmigo. ¿Quién eres tú para que yo te perdone una vez más? ¿Quién eres tú para que llore si te vas? Ya no estaré, no para ti, mejor olvídate, olvídate de mí, olvídate de mí. ¡Gracias! De mi ex, de esa persona que dejé por ti, y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí. Estás en problemas, la empiezo a extrañar, tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón, yo no digo nada que no me lo ordene el corazón. Hoy sé que te encontré, para darle valor a mi pasado, y comprendo que nunca te debí haber escuchado. Te encontré, para saber que no disfruto la experiencia, de darle un beso en la boca, a una persona sin esencia. Te voy a dejar para no volver, necesito a alguien que me haga feliz como mi ex. Jamás te di besos, con ojos cerrados, y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados. Hoy sé que te encontré, para darle valor a mi pasado, y comprendo que nunca te debí haber escuchado. Te encontré, para saber que no disfruto la experiencia, de darle un beso en la boca, a una persona sin esencia. Como tú, sin esencia. Como tú, sin esencia. Como tú, como tú, como tú, sin esencia. 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 Supe que no podía ser nadie más Supe desde que cerré mis ojos para abrirlos otra vez Y asegurarme que lo que estaba mirando era real Supe que necesitaba conocer Supe que entre tanta gente nadie me había gustado tanto como tú Tú tan real y buena onda No sé cómo definir a una persona como tú Eres tan así, no sé cómo explicártelo Pero me pones a temblar cuando me besas Ahora sí tiene sentido la mañana Si te miro despertar aquí conmigo Y si volviera a nacer Te buscaría para hacer historia contigo Amor mío, qué razón tenías cuando me dijiste Vamos a estar bien Gracias por el tiempo a mi lado Cuando imaginé que serías diferente No estaba equivocado Pero me pones a temblar cuando me besas Ahora sí tiene sentido la mañana Si te miro despertar aquí conmigo Si te miro despertar aquí conmigo Y si volviera a nacer Te buscaría para hacer historia contigo Amor mío, qué razón tenías cuando me dijiste Vamos a estar bien Gracias por el tiempo a mi lado Cuando imaginé que serías diferente No estaba equivocado Amor mío, qué razón tenías cuando me besas Hay amor de antes Me duele ver que estás contenta Y no te acuerdas de mí Que le prendas un cerillo A las noches que te di Me duele ver la sonrisa Que alguien más